La semana pasada, el jueves en particular, inició, retomó el trabajo la Comisión Interestamental que, bueno, saben que viene trabajando en los últimos meses en un trabajo consensuado entre los cuatro estamentos, representantes del Consejo Superior, las asociaciones gremiales y tanto docentes, no docentes y estudiantiles. La semana pasada retomó su trabajo para tratar precisamente el tema de los exámenes finales en los turnos ordinarios que el Consejo Superior, también allá por julio, autorizó. Precisamente en la última sesión del Consejo Superior, a raíz de algunas consultas, una nota presentada también por una conciliaria estudiantil, bueno, se entendió necesario retomar el trabajo al interior de esta comisión. Un poco el propósito general es hacer un diagnóstico. De la situación al momento, habiendo transcurrido ya dos turnos ordinarios de exámenes finales, bueno, un poco cuál es el diagnóstico, la situación al día de la fecha sobre la sustanciación de los exámenes finales, qué cátedras pudieron sustanciar y qué cátedras por distintas razones, sobre todo en relación con la caracterización de las materias, bueno, distintas circunstancias y las condiciones, no han podido trabajar. El balance es muy positivo, la primera reunión fue el jueves y ya tuvimos reuniones de subcomisiones, se ha trabajado en subcomisiones en materia de medicina, algunas de salud aplicadas, también educación física, bajo la coordinación de decanos y decanas, tanto de capital como de las sedes regionales, para ir avanzando en temas específicos de algunas carreras en particular.